Hoy en El Explicador, una técnica olvidada, empleada por muchos de los primeros agricultores, podría salvar las cosechas actuales amenazadas por la sequía extrema. También las plantas carnívoras han aprendido a vivir con los cambios extremos en su ambiente generados por la deforestación. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela el extraño comportamiento del núcleo terrestre en donde es generado el campo magnético del que depende el bienestar del ecosistema terrestre. También en pocos meses serán probados nuevos motores que podrían colocar a una nave tripulada en Marte en un tiempo increíblemente corto. Estos motores serán cruciales para la conquista definitiva del sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.